De lunes a viernes, 11 y 30, en la pantalla de Televisión Nacional, los esperamos con... Con Chef Uruguay. Exactamente, con grandes invitados, charlando de absolutamente todo, pero además con grandes... Unas recetas riquísimas y sobre todo súper fáciles para que puedan hacer en casa. La combinación perfecta, Trudelis y además súper fáciles. Así que los esperamos de lunes a viernes, 11 y 30, en Televisión Nacional, con... Chef Uruguay. Los esperamos. ¡Gracias!